Vámonos con esta rola que hay, Pítulos ¡Vamos a bailar! ¡Se lo saben! ¡Vamos a bailar! Pítulos, Pítulos, Pítulos Tienes cara de miembro y tu culo es un almendro Pítulos, Pítulos Tienes cara de grande y tu piel es un alambre Pítulos, Pítulos Pítulos, Pítulos, Pítulos Pítulos, Pítulos, Pítulos A ver, vamos a aplaudir un poco ¡Mejor brincando! Pítulos, Pítulos, Pítulos Pítulos, Pítulos, Pítulos Pítulos, Pítulos, Pítulos Pintulas, pintos, 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 pintulas Pintos, 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 pintulas Este cuento se acabó